por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen es tremendo tremendo hoy también estuve leyendo la parte de la parte de de la de la de la malo lo tengo aquí lo tengo aquí yo cuando veo así yo la saco enseguida me gusta sacar cuando hay cosas así que es de bendición la saco enseguida me llama mucha atención la saco enseguida y miren esta que está está ahí acerca del dinero y le digo el por qué y por qué dios me dio esta palabra y para muchos de ustedes le va a servir el por qué le explico por qué dios me dio esta palabra me la dio a mí miren esta acerca del dinero a ver aquí está esto es tremendo esto es tremendo esto es palabra de dios hermano por algo dios me dio para explicar todo esto hoy porque es posible que algunos de ustedes es posible que algunos de ustedes que no esté pasando algo parecido mira esta palabra pero escuché repartido no él le colocó la a después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos así que si tenemos suficiente alimento y ropa estemos contentos pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal esa y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas mmm el amor dinero enseñales a los ricos de este mundo tremendo el amor al dinero tenemos que tener más para poder dar dar más para poder dar más pero no no buscar riqueza riqueza porque dice que podría caer caen 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 o sea que han atrapado a la persona como el ojo es insaciable hermano todo eso hermano todo eso todo eso es para evitar no ir al infierno es para poder ir al cielo salvación 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 que nos ayude salvación de muy aquí otra otro himno aquí en otra hermana otra otra silpa aquí y quizá la del tema este ahorita le marcamos a la hermana alba para que alba aquí siga donde las clases porque ella ha hecho un esfuerzo un trabajo muy grande y muy bueno porque está ya sabe aprendí mucho de liberación sabe ya le explica bien a liberación gloria a Dios por eso esto ya tremendo ah ese es mi Cristo hermano hay que hay que hay que hay que dar firme todo de Dios y estoy día a día en el campo de batalla me pongo la armadura y tomo mi espada y lucho en el nombre del Señor Cristo Cristo libera Cristo libera a precio de sangre mi Señor me compró Cristo libera Cristo libera libera y toda autoridad mi Señor me delegó oh 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 Santo yo te echo fuera Satanás con toda hueste de maldad ya mi vida pertenece a mi Señor mi Señor mi Señor cancelamos todo plan derrobo muerte y destrucción ya mi Señor en el Calvario te venció santo me pongo la armadura y tomo mi espada y lucho en el nombre del Señor Cristo libera Cristo libera a precio de sangre mi Señor me compró Cristo libera Cristo libera y toda autoridad mi Señor me delegó Cristo libera Cristo libera libera ministerio de sanidad y liberación Cristo libera Cristo libera ministerio que pertenece a mi Señor amén oh 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 oh